Un estudiante se enfrentará a extrañas situaciones, como un viento que corta personas, unas maestras re locas y un chico con cabeza de cerdo. Ella tendrá que averiguar qué demonios está pasando. Hola, soy Silver y ahora no estoy solo. Este resumen es en colaboración con mi amigo Drosher, que también tiene su canal de resúmenes buenardos. Hoy juntos te contaremos TAG. Todo comienza con estas chicas que van felices de la vida a una excursión. Aquí conocemos a la tierna protagonista, Mitsuko, quien está muy concentrada escribiendo un poema. De repente se le cae el lapicero y se agacha a recogerlo, cuando ¡zas! pasa un viento que corta por la mitad a todas las chicas, menos a Mitsuko, y ella se queda en shock. A la madre empezamos fuerte. Este es el primo malo del viento de la rosa. De pronto el viento regresa para cortarla. Entonces la prota sale corriendo como si no hubiera un mañana. En el camino se encuentra a otras personas y les advierte, pero solo logra salvar a una chica. Ven a unos ciclistas que van de lo más felices. Pero ¡zas! El viento los corta. Y también a la chica que fue salvada. Por un demonio lo que faltaba. A Mitsuko no le queda de otra que seguir corriendo y corriendo. Así llega hasta un río donde hay más cuerpos separados por el viento. Como está llena de sangre, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí se lava la carita! Se cambia de ropa y sigue caminando muy confundida. Pronto llega a una escuela. Allí la saludan unas chicas que al parecer la conocen. Ella es Aki, la mejor amiga. Pero Mitsuko no la recuerda bien. De hecho no recuerda a ninguna de sus compañeras. Tampoco recuerda haber estado en esa escuela. La prota le cuenta a su amiga que tuvo un extraño sueño en donde un viento mató a unas chicas y está re traumada con el viento de la tía Lupe. Aki le dice, mana no pasa nada, el viento es tu amigo fiel, no le tengas miedo. Y después la invita a escaparse de la escuela para liberarse del estrés. Invitan a otras dos chicas, Taeko y Shur, una chica muy amigable. Juntas se van corriendo hasta llegar al lago. Aki le promete que siempre estará a su lado y la tierna y tímida Mitsuko está muy contenta. Aki les cuenta a las otras chicas lo que soñó Mitsuko. Y Shur comenta que posiblemente no fue un sueño. Tal vez eso pasó en otra realidad, otro universo. Da un ejemplo tirando una piedra al lago y les dice que esa piedra ha provocado cambios en la superficie. Pero su otro yo en otro universo no tiró la piedra. Sin embargo, aquellas pequeñas ondas pueden influir en sus vidas. Por ejemplo, piensa que en otra realidad, por tirar la piedra, un cocodrilo sale y se las come. Luego se ponen a jugar con unas almohadas y caen muchas plumas que representan el salto de dimensiones. Aki Mitsuko sangra y a lo lejos ve a dos chicas. Una de ellas está vestida de novia, aunque al poco rato desaparecen. Las chicas deciden regresar a la escuela y la profe llega para dar su clase. Mitsuko recoge una almohada del piso y su amiga le dice, mana pásamela. Cuando de repente la profe saca una ametralladora y deja tiesas a casi todas las chicas, solo quedando la protagonista. La profe le reclama por molestar en su clase y piensa matarla. Afortunadamente llegan sus otras amigas y la sacan de ahí para esconderse en otro salón. Llega otra profesora armada que ya había acabado con todas sus alumnas. Aquí se baja esta chica y después ata a Eko. Mitsuko y Shur intentan escapar, pero la profe tiene buena puntería y se baja a Shur. Antes de morir le dice a la prota que la vida es muy surrealista. No debe afectarle y tiene que luchar, vencer y no ser consumida. Mitsuko sale corriendo con todas las demás sobrevivientes, mientras las desquiciadas maestras aprovechan para hacerse sus buenas kills. Otras chicas se acercan a la prota y le dicen que detenga todo. Tiene que pensar por qué está pasando eso. Entretanto una pluma caía. Mientras corrían el viento llega para cortar a las estudiantes y Mitsuko se salva otra vez, así que se pone a correr por su vida. Pronto llega a otro pueblo donde está todo tranquilo. Va a la comisaría y la policía le pregunta si le pasa algo, porque la ve recontra asustada. La poli le dice, Keiko eres tú, ¿qué te ocurre? Mitsuko no sabe a quién se refiere, pero al mirarse al espejo se da cuenta que su cara cambió y ahora es otra chica. La poli le dice que ya no finja que tiene amnesia y que la recepción comenzará muy pronto. Entonces se la lleva en su patrullero y en el camino muchas chicas se alegran de verla, ya que Keiko es muy reconocida. La llevan a prepararla y allí se encuentra con Aki, quien la reconoce como Mitsuko y le dice que le explicará todo más tarde. La prota se entera que se va a casar y la maquillan antes de que llegue el novio, incluso le muestran el vestido. Aki le dice a todas que tienen que hablar con Keiko en privado, cuando se quedan solas le dice, ¿te acuerdas de mí Mitsuko? Ella le responde, pues claro si te vi morir en el salón de clases. Aki le dice, tranquila, solo haz lo que te diga, estás en una ceremonia, eres tanto Mitsuko como Keiko, es tu boda, pero no te asustes. Luego llegan las chicas, Aki le toma el brazo a una y luego la mata, espera que, y así va matándolas una por una, hasta le pide ayuda a Keiko, y ella toda confundida la ayuda. Le da la mitad de una botella para que se defienda, llega a la iglesia, y todas le aplauden, luego se enloquecen y la empiezan a insultar. En el altar está un ataúd, y adivinen quién es el novio, un cerdo. ¿Qué rayos es esa cosa? Diabloso. Keiko toma valor, y se lo almuerza, luego mata a la que se le atraviese, llega a Aki, para ayudarla, y aparecen las profesoras, y empiezan a luchar. Lo bueno es que se logran escapar, Aki le dice que se vaya, y ella la va a detener, así que Keiko se va corriendo, luego se encuentra con una chica, que le dice, hola Izumi, espera que, va a suceder otra vez. Se ve en un espejo y cambió de persona, hasta tiene ropa deportiva, aquí también es muy conocida, y vemos que tiene su propia barra, la conocen desde niña, Izumi mira de nuevo a Shur, Taeko y también a Aki, y vienen las profesoras atrás, y resulta que el cerdo tampoco ha muerto, y es muy atlético el infeliz. Y Izumi tiene que escapar de este mundo, se desvía, y llega a un lugar desolado, donde está una chica, que le dice, ven sígueme, y aparecen muchas samaras, la chica le dice amablemente que se muera o la matará, ya que todas las muertes son por su culpa, ya casi se va al cielo, pero aparece Aki, y la salva, luego se van corriendo, le dice que repita su nombre, y vuelve a ser la que me gusta, Miksuko. Aki le dice, tienes que jalar los cables, y destrozarme para salir de aquí, también nos explica lo que pasa, el mundo en el que estamos es irreal, alguien nos arrastró aquí, solo tú puedes pararlo, porque tú eres el elemento clave, es la única manera de escapar, si no, seguirán persiguiéndote, y matando a cada una de nosotras, por siempre, solo tú puedes sacarnos de aquí, por eso tienes que destruirme, para crear una salida, tira los cables, Miksuko no quiere, pero lo hace, pobre Aki, se abre una puerta, y Miksuko va a la luz, pasa por una cocina, y llega al mundo masculino, donde se encuentra con un póster, donde está ella y sus otros dos personajes, con el título, vuelve el juego de culto, tag, ahora en 3D, aparece un hombre y le dice que está en el futuro, Miksuko se desmaya, cae otra pluma, y aparece en otro lugar, donde está nevando, llega a un cuarto donde hay muchas chicas, que parecen maniquís, ahí se encuentra con un viejito, que está jugando con el personaje de Miksuko, bueno de hecho está con los tres personajes, y aquí descubrimos que todo lo que ha vivido, era parte de un videojuego, el viejito le cuenta que ella murió hace 150 años, eran compañeros, y a él le gustaba, así que cuando murió tomó sus muestras de ADN, y también de sus amigas, le enseña que tiene todos los personajes en la vitrina, a Keiko, Izumi y a Aki, el ADN sirvió de entretenimiento, llega un tipo que es el viejito más joven, que quiere hacer lo que no pudo años atrás, Miksuko se acuesta, y se acuerde algunos momentos que pasó, una pluma se mancha de sangre, y ella se levanta, súper enojada, y le dice, no juegues con nosotras como si fuéramos juguetes, cambia el color de las plumas, se levanta, y cansada de todo lo que está pasando, se mata, volvemos al inicio de todos los escenarios, y Miksuko toma el lapicero, Keiko la botella, y se van al cielo, Izumi también, y así cambian todas las realidades de este mundo, o escenario del videojuego, Miksuko se despierta en un campo de nieve, se levanta, y huye, dándose cuenta que ya acabó la película, y el resumen, fin, no olviden suscribirse a este maravilloso canal, y así que Silver llega al millón, gracias por la invitación, hasta pronto, adiós. Genial bro, gracias, gente cuéntenme que les pareció la peli, y cual fue su parte favorita, además no olvides visitar el canal de DrawShort de Cuenta, y checarte sus videos, también sígueme en Instagram, que estaré compartiendo cosas, y saludando a los que lleguen por allí, bye, los quiero. Déjame en los comentarios que resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal, únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.